Bienvenidos a Punta de Mita, Valla de Banderas. Hijo de su madre, está helada. Ya llegamos a Vallarta, vamos a ver qué nos depara. Más que chulada. Pues hoy venimos a Vallarta a celebrar el cumpleaños de un amigo, pero lo primero que me sorprende es que hay una ambulancia. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, hola, ¿cómo están? ¿Por qué hay una ambulancia para la fiesta? ¿Se puede poner alguien muy grave o qué? Esperemos que no. Personalmente no me había tocado que en una fiesta hubiera una ambulancia. Esto es porco, nos estamos previendo alguna congestión alcohólica. Yo sin el alcohol, ya, sin él, ya vale madre. Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor. Ya vale madre esta vida sin el alcohol. Puede ser algún mal paso en el reggaetón, puede haber varios motivos, pero bueno, recomendación número uno de las fiestas, tener una ambulancia, gracias, ¿eh? Gracias, gracias por todo. Recomendación número uno de una fiesta de adeveras, tener una ambulancia afuera que te pueda atender. Paso dos de una fiesta chingona, es tener una entrada súper mamadora para sacarse fotos. Número tres y obligado a una fiesta chingona, buena vista al mar. Paso número cuatro de una gran fiesta, la curaduría de los invitados es todo, eso es lo que queda más claro. Componente número seis de una buena fiesta, un atardecer épico. Y número siete de la mejor fiesta de cumpleaños, tener un güey raro, encuerado así, armándole de pedo, ¿no? ¡Se pasa al pepito! ¡No! Hay que estar toda la fiesta completa. No, no, no tanto. Así tenga mañana, ¿no? ¡Ah, sí, a huevo! Aclarando, llevamos como... Cuánto horas de la vida. ¿Cuánto? Seis horas. ¿Y le quedan seis horas más? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué le quieres decir al mundo? ¡Ay, no! Ya me voy a responder. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué onda? ¿Está mi Peter? ¿La foto de los premos? ¿Dónde está Peter? ¿Acá está? ¡Di, no, mi Peter! ¿Qué onda?